Arrancamos con la información de verdad que las senadoras mafiosas no tienen Mauser, madre santa, los zafarranchos que se avientan en el Congreso de la Unión señalar que son de buen abolengo, con buenos valores, criticar el tema de seguridad del debido proceso, cuando la senadora Xochitl Galvez tiene a su hermana en prisión por tema de secuestro involucrada y que la banda, esas personas que agarrón ya tienen 33 años de prisión, de cárcel y que en su momento intentó sacarla a toda costa, pues de esto vamos a estar hablando porque otra Kenia López Rabadán siempre han vivido del pueblo, de los cargos públicos, hicieron un cochinero en las alcaldías de la Ciudad de México con el tema inmobiliario. Pues arrancamos, yo soy Fátima Ramírez, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo. Es que la propia senadora Xochitl señaló que intentó sacar a su hermana de prisión sin tener ningún éxito. Esto lo menciono porque armaron un zafarrancho en el Congreso de la Unión con la visita de Adán Augusto. Miren a Xochitl Galvez señalando que fue y es el Estado. En el tema de Ayotzinapa, señora, pues nadie menciona que no, que van a decir, que el presidente Obrador fue el que lo ordenó, el tema del caso Ayotzinapa, ¿no? Queriendo ahí tergiversar la información, cuando en su momento callaron como momia. Según Xochitl, AMLO es presidente desde el 2014. El odio le afecta demasiado, ¿no? No, hombre, con estas amistades, Sandra Cuevas, de lo mejor que tenemos en materia legislativa en México, Kenia y Xochitl, senadoras de la República en lucha constante por rescatar a nuestro país, ¿no? Pues entre las escorias se defienden, entre los corruptos. Chiquen nomás. Ya desconfío de Xochitl Galvez. Esta es la calidad moral de quienes critican la inseguridad en el país, inseguridad que ellos generaron y que protegieron. Capturan a hermana de Xochitl Galvez por secuestro y que recientemente condenaron a 33 años de prisión a los integrantes de la banda Los Tolmecs, en donde la hermana menor de la senadora está involucrada por ser pareja de unos de los involucrados. La banda de secuestradores indicaba cómo Tolmecs obtuvo su respectiva sentencia informando que le dieron 33 años de prisión. Este grupo se dedicaba a esto. Operando en el Estado de México y en la Ciudad de México, su modus operandi era mantener a las víctimas encerradas, las golpeaban y presionaban psicológicamente a los familiares de los secuestradores para obtener un pago de una fuerte suma de dinero como rescate, ¿no? Y aquí mencionan los vínculos con la senadora. Cabe mencionar que años después, Jacqueline Galvez Ruiz, hermana menor de Xochitl, también fue detenida por sus presuntos vínculos con los Tolmecs. Pues es pareja de uno de los detenidos, ¿no? Pues ahí lo tiene, ¿no? Familia con esa cara. Vienen a señalar, hablar de debido prosecho. Miren, de las propias palabras de la senadora. Afirma, según ella, que no es capaz de negociar sobre su reforma a las Fuerzas Armadas. Y mencionó, pues, el tema de buscar fortalecer a los policías, al ejército. Y en el caso de su hermana, dijo que usó métodos que se amparó para que la dejaran en libertad. ¿Y en esta cobertura, en esto? No, pues ya vieron que no me doblé, que preferí que la mandara al penal, me tiene un amparo, no estaba enferma y la regresaron. Y tiene 10 años sin sentencia, por ejemplo. 10 años. Ya tiene los protocolos de Estambul, fue mataturada, ¿no? Pero, pues, no, no estoy dispuesta a aguantar para, ¿no? Nunca sería capaz de negociar algo, porque mi propia conciencia me traicionaría. Voy a actuar como que creo que es correcto. Y si yo supiera que es correcto esto que está pasando, por eso yo sirve que mentirle a la gente, diciendo que nosotros queremos que salga el ejército de las calles, ¿no? No queremos eso. Queremos que fortalezcan las policías y que el ejército entre como un apoyo a las policías. Pues ahí lo tienen, ¿no? Familias, ellas señalando, ¿no? ¿Ustedes creen que no intentó? Evidentemente, otra cosa que no le hicieron caso. No sé por qué, ¿verdad? No ha de tener las palancas debidas, pero de que lo intentó. Lo intentó, señores, son panistas. Pues ahí la tienen, ¿no? De su propia voz señalando que, pues, la torturaron, el debido proceso. Ahí se aplica, ¿eh? Pero, por ejemplo, con los familiares de Israel Vallarta, ni una palabra, ni un posicionamiento por la bancada, panista. Pues en la comparecencia le fue como en friega con Adán Augusto porque le dijo, ¿no? Xochitl Galvez presentó una pancarta de que supuestamente el presidente Obrador trabajó con Echeverría. No, hombre. La friega que le pusieron al señalarle que el presidente en ese entonces tenía 17 años. Que no sea mentirosa. Por irme de aquí, al contrario. Y mire, voy a aprovechar antes de responder a las preguntas que se hicieron para actualizarle su calendario político. Ese pizarroncito que ustedes muestran, pues, es inexacto, por no decir que es una mentira, porque señala allí, dice, AMLO trabajó con Echeverría. Nada más que se le olvida que el presidente, el hoy presidente de la República, en 1970, por si no se acuerda que Echeverría fue presidente de México del 70 al 76, 1970, cursaba el segundo año de preparatoria, en una preparatoria en Villahermosa, que se llama Manuel Sánchez Mármol. Entonces, actualizarle. No, eso fue posteriormente, en 1976, siendo presidente López Portillo. Ahora, ahora bien, a las... Por favor, senadoras y senadores. A la senadora Cecil de León, a la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre. Pues ahí lo tiene, ¿no? Familia Lafrica, que les puso hasta gachó la cabeza y se le ve la cara en la mueca de vergüenza. Pues es que, ¿quién no? Porque nada más van a echarse a Farrancho. También le tocó a Kenia Rabadán, a Dan Augusto le recordó la guardería ABC, porque andaban utilizando el caso Ayotzinapa, poquita vergüenza. Kenia López preguntó sobre la participación de los militares en la desaparición forzada y manoteándole así, señalando sí o no, conteste, pero conteste. Así de groseras. La senadora, cheque nada más. Y para que vea la senadora López Rabadán, que yo no voy, no acostumbro a eludir cuestionamientos, usted preguntó, y no necesita rogarme, por favor, como dijo, usted preguntó que respondiera sí o no elementos del Ejército están implicados en la tragedia de Ayotzinapa. Ayotzinapa, no le puedo dar detalles porque me permite, y sí, no le puedo dar detalles porque yo me comprometí aquí a hablarle con la verdad. Y si yo digo todo lo que sé respecto de la investigación del caso Ayotzinapa, desde luego que estaría violando una obligación constitucional que yo tengo, pero de frente le digo, pues según lo que ha trascendido, cuatro elementos del Ejército mexicano participaron en la tragedia de Ayotzinapa, y lo dije hace un rato, están detenidos, entiendo que se les dictó el auto de vinculación a procesos, si mal no recuerdo, en la época coronel, ahora en retiro general, y dos o tres oficiales más. Eso es lo que entiendo que así se judicializó la carpeta. Lo reitero, pues una golondrina no hace verano porque aquí alguien dijo, el Ejército mexicano es mi cuido. No, elementos del Ejército, en este caso cuatro, pues sí, desde luego que están implicados en los hechos de esa trágica noche. que, por cierto, pues este gobierno, por si no lo recuerda, está, ha empeñado su palabra porque se conozca la verdad, y por eso hice un reconocimiento al trabajo de Encima. No se preocupe, la verdad se va a saber, como estamos todos los mexicanos pidiendo que se sepa qué pasó en la guardería ABC, por ejemplo. Pues se lo tiene, ¿no, familia? Es lo que querían, ¿no? O sea, ¿qué pensaron los panistas? ¿Que iban a ocultar la información o en su cabeza qué piensan? ¿Que es Peña Nieto el presidente Obrador que va a ocultar el tema de Ayotzinapa, que va a defender a los que estuvieron involucrados? Porque más o menos como que intentaban darle por ese lado. Llega Dan Augusto y les dice, ay, por favor, por el amor de Dios, si todavía hasta les recuerda, el tema de la guardería ABC, que piden justicia por los temas que pasaron en otros sexenios, pero no piden justicia, por ejemplo, en la guardería ABC. ¿Por qué? Porque estuvieron involucrados ellos. Pues ahí está la información, familia, tremenda ahí, zafarrancho y calladón de hocico que les dieron a las senadoras otra vez. Que no se cansan, ¿eh? Si les gustó la información, ya lo saben, es su canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!